Estamos bailando ritmo de vals, David Cazor, La Línea Alvariñas Antes de ti no, yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor Esas dramas no me robaban la calma, pero la historia cambió Esta historia me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero Como duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento cuando callo Y ahora tú llegaste a mí, amor Y sin más cuentos, a putas directo, en medio del alma Ahora tú llegaste a mí, amor Sin previo aviso, sin un permiso, como sin nada Ahora tú llegaste a mí, amor Y sin más cuentos, a putas directo, en medio del alma Ahora tú llegaste a mí, amor Sin previo aviso, sin un permiso, como sin nada Sé que faltaron razones Sé que sobraron motivos Contigo porque me matas Ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco, tú dices blanco, yo digo negro Tú dices bojo y yo digo belgo Vivo la vida en color y tú en blanco y negro Dicen que el amor es suficiente Pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar de mi dolor, eres tú quien me inspira No somos perfectos, solo por los supuestos Te amo con fuerza, te odio momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalará el sol siempre que me admira No somos perfectos, solo por los supuestos Mientras sea junto a ti, siempre lo intentaría ¿Qué no daría si eres mi mundo? Si con tus manos, tú las miserias ¿Qué no daría solo a tu lado? Puedo reír y llorar Puedo reír y llorar y sentir tus cariños Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor, eres tú quien me inspira No somos perfectos, solo por los supuestos Te amo con fuerza, te odio momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalará el sol siempre que me admira No somos perfectos, solo por los supuestos Mientras sea junto a ti, siempre lo intentaría ¿Qué no daría? Como canten estos chicos un aplauso grande por favor No somos perfectos, solo por los supuestos No somos perfectos, solo por los supuestos No somos perfectos, solo por los supuestos Tienes muy perfectos, solo por los supuestos